La estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, fue nombrada el martes como jugador defensivo del año 2019-2020. Antetokounmpo ganó el premio de manera aplastante, recibiendo 75 votos de primer lugar de un panel de 100 periodistas deportivos y locutores y obteniendo un total de 432 puntos. El alero de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis, quedó en segundo lugar con 14 votos de primer lugar y el centro de Utah Jazz, Rudy Gobert, quien ganó el premio en cada una de las últimas dos temporadas, terminó tercero con 6 votos de primer lugar. Antetokounmpo, de 25 años, fue el pilar del mejor equipo defensivo de la liga, los Bucks, promediendo 13.6 rebotes, un bloqueo y un robo en 30.4 minutos por partido.